Para soñar, para esperar, Copacabana Para soñar, para esperar, Copacabana Y para amar, mirando al mar, Copacabana Fascinación y tentación, Copacabana No importará, lo que será, de mi mañana Para vivir, el porvenir, Copacabana Para adorar, para cantar, Copacabana La noche cierra su ventana Para aguardar otra semana Que voy a amar, el nuevo amor, Copacabana Fascinación y tentación, Copacabana No importará, lo que será, de mi mañana Para vivir, el porvenir, Copacabana Para adorar, para cantar, Copacabana Copacabana La noche cierra su ventana Para aguardar otra semana Copacabana Que voy a amar, el nuevo amor, Copacabana 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 Ciencia Ciencia Ciencia